Bueno, y toca hablar de Los Planetas y en concreto de este La Leyenda del Espacio, un disco que revitalizó la carrera de Los Planetas, ya que venían de Los Planetas contra la Ley de la Gravedad, el anterior que fue un disco bastante irregular, pero aquí dieron en el clavo innovando y atreviéndose a hacer algo tan llamativo como es reinterpretar diversos palos flamencos, pero a su manera. Es decir, este es un disco lleno de flamenco, pero en cuanto a estructura. Bueno, aquí en el libreto podemos ver esta ilustración fantástica, preciosa, de clásicos y grandes cantadores flamencos. Y aquí al final vienen los créditos, viene qué palos flamencos se incluyen en cada canción. Aquí podemos ver a ver si se enfoca. Ahora enfocado. Hay tiento, como ya decía, hay verdiales, mirabras, fandangos, soleares, alegrías, granaínas, cañas, cantiñas, caracoles... Eso, una serie de palos flamencos interpretados por Los Planetas a su manera, con su sonido, con su estilo. Me parece un disco muy interesante, del cual me apetecía hablar. Y digo, vamos a dedicarle un vídeo y voy a ir comentando ahora cada una de sus canciones. El disco arranca con el canto del bute, una canción muy opresiva y oscura, con un patrón que se repite constante a lo largo de la misma y una letra llena de dolor y rabia, aunque con un toque de venganza al final, o de una esperanza, porque una energía kármica o lo que sea ponga todo en su sitio, que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Un tema, ya digo, muy inmersivo, que me encanta y que supone un espléndido inicio para el disco. Si estaba loco por ti, son unos verdiales, la anterior, el canto del bute, era unos tientos. Esta canción es mucho más animada en su forma. Y la letra, la tengo aquí en el libreto, es de Antonio Murciano, de Antonio Fernández y Jota. Hay que decir que la mayoría de las letras del disco son de Jota y populares, de canciones populares. En este caso, Antonio Murciano y Antonio Fernández, también hay por ahí alguna canción que tiene algún trozo de letra de Morente y una directamente que canta Morente al final, pero bueno, a eso ya llegaremos dentro de un rato. En esta, si he estado loco por ti, como digo, la canción es mucho más animada, tiene unas percusiones muy interesantes, unas percusiones que me encantan y unas guitarras que ambientan de maravilla la canción. Y vamos ahora con Reunión en la cumbre, una canción 100% planetera, 100% de canción protesta, de estas canciones tan reivindicativas que hacen de cuando en cuando, no tan de la actualidad como las que están sacando últimamente, los últimos singles que están sacando en estos últimos dos años, son canciones que son muy de cosas de la actualidad, evidentemente, de este mundo que estamos viviendo. En este caso, Reunión en la cumbre, estamos hablando de un tema de 2007, era algo más general, era algo más general, aquí Jota en la letra pues arremetía contra ministros, contra policía, contra, en fin, contra todo lo que se le cruzaba, todo lo que le apetecía arremeter, lo mezclaba en una canción y las acababa, ¿no? Y es este tema que presentaba muy divertido y que marca un buen punto como tercer track del disco. La verdulera toca ahora, ¿eh? Esta es de mi favorita, esta es de mi favorita porque es una canción que me pone de muy buen humor, es una canción que me genera alegría y que me lleva a una mañana de primavera, de estas perfectas para dar un paseo, ¿no? De estas mañanas de primavera que hace una temperatura óptima y me da esa sensación de pasear por la mañana, una mañana de primavera. Una canción que me pone de muy buen humor y ya digo, una de mis favoritas del disco. No es una canción así muy profunda, hay otras canciones aquí que son más profundas, son más densas, tienen más cosas dentro, ¿no? Dejan más posos, pero esta canción, dentro de lo que quiero ofrecer, me parece que lo ofrece muy bien. Bien, Ya no me somos la reja es la interpretación de los planetas de un fandango y parte de la letra es de Morente y es un tema de estos ambientales que tan bien se les da hacer a la banda, un tema de estos en los que cerrar los ojos y sumergirte en la atmósfera que generan su sonido, la atmósfera que generan sus instrumentos, la voz de Jota, es un tema de estos muy inmersivo y también lleno de dolor, evidentemente, como el 80% prácticamente de las canciones de los planetas y como el 80% de las canciones que escuchamos realmente, ¿no? Sin dolor como que a veces pues no hay inspiración, ¿no? Para sacar cosas de dentro. Y bueno, la que viene ahora, Negras las intenciones. Esta canción es increíble. Es una canción densa, pesada, pero no pesada en el sentido de que se aburría, ¿no? Una canción que te aburra, es pesada en el sentido de que puedes perfectamente sentir el hastío y el dolor que desprende su letra, que desprende instrumentalmente también, lo puedes sentir sobre ti, ¿no? Como un peso ahí, como una carga. Y además rematado, ¿no? Por ese final de no sé qué será peor, no sé qué será peor, volver de nuevo contigo o arrancarme el corazón. Volver de nuevo contigo o arrancarme el corazón. Impresionante. Un tema tan oscuro como maravilloso. Si me diste la espalda, ejerce de contraste perfecto con respecto a la canción anterior. En forma, ¿eh? En continente. Puesto que es una canción mucho más ligera, mucho más animada, digamos. Pero no en contenido, ya que aquí sigue habiendo un dolor imperante, ¿no? Sigue habiendo desamor de por medio. E incluso mil demonios mencionados explícitamente en la letra. Y llega ahora deseando una cosa, que es como un punto de gran luminosidad dentro del álbum. Yo diría que es la única canción totalmente... Bueno, no, junto con Alegría de Incendio. Son las dos canciones y más optimistas. Pero esta canción desprende muy buen rollo, ¿no? Me transmite muy buen rollo. Muy animada, ¿no? Y revitalizante. Y bueno, en este caso son una interpretación de una escantiña. De una escantiña que es un palo típico de la provincia de Cádiz. Y ya digo, esta canción, siempre que la escucho, me pone de muy buen humor y siempre me deja muy buen sabor de boca. Así que diría que es otra de las canciones que yo, a título personal, más destaco del disco. Entre las flores del campo es otra estupenda canción, de la cual lo que más destaco yo es la interpretación vocal de Jota. Que me parece que aquí canta especialmente bien. Tanto a nivel de lo que es el disco, como comparándolo con trabajos anteriores. Me parece que el nivel vocal de Jota en general en este disco aumentó bastante, mejoró bastante más bien. Y puede que fuese motivo por lo que requería el disco, ¿no? Quizá este disco requería más matices en su voz. Evidentemente no requería que cantase flamenco, puesto que aquí ellos no intentan hacer flamenco. Simplemente es una interpretación de los palos a su estilo. Pero sí que quizá requería de más matices, de más cosas, ¿no? Que supiese hacer más cosas con la voz. Y yo creo que en ese sentido logró mejorar bastante su técnica. Y vienen ahora unas granahinas. La que vive es la carrera. Un tema muy dinámico y con una ejecución impecable a todos los niveles. Tanto a nivel instrumental como a nivel vocal. Y con una letra 100% de origen popular. Y llegamos a Alegrías de Incendio. El que fue el primer single de adelanto del disco. Y la canción más celebrada, diría yo, ¿no? También de este disco en los conciertos. Un tema muy animado. Que te sube, ¿no? Te viene arriba. Y bueno, que describe a la perfección los primeros compases de un enamoramiento, ¿no? Esa fogosidad, ese incendio realmente, ¿no? Del que habla la letra. Queda perfectamente descrito. Tanto por la letra como por musicalmente, ¿no? Por el apartado musical que describe a la perfección esa euforia inicial de una relación que recién comienza, ¿no? De esos encuentros tan apasionados. Y me parece una canción brillante y que siempre me ha gustado mucho. Y llega ahora otra canción imprescindible de un disco ya de por sí imprescindible. Sol y sombra. Una canción que me encanta. Con una letra muy enigmática. Y que me parece una de esas joyitas ocultas del disco. No del disco, sino de la banda en general, ¿no? Una de esas joyas que están ahí más o menos ocultas. Que no oyes tú por lo general a la gente hablar de esta canción. No es muy conocida por el gran público. Pero yo creo que hay que reivindicarla más porque me parece un temazo impresionante. Y que además puede que le perjudique eso. Que está ahí cerca del final del disco como ahí escondida. Pero bueno, quienes la disfrutamos sabemos del calibre, ¿no? El calibre que tiene esta canción que desde aquí recomiendo totalmente. Al igual que el disco entero, por supuesto. Y llegamos a Tendrá que haber un camino. La última canción del disco. Una canción muy especial. Puesto que la letra que fue escrita por Jota está interpretada por el mismísimo Morente. Por el eterno Enrique Morente. Que la interpreta de una manera espectacular. Poniendo un broche de oro increíble. Al disco. Y haciendo que termine de una manera apoteósica. La leyenda del espacio. Disco que recomiendo totalmente desde aquí. Para que tenga curiosidad de decir. Pero bueno, ¿cómo esta banda? ¿Cómo los planetas reinterpretaron estos palos flamencos? ¿Se los llevaron a su estilo? Aquí está la respuesta. Un disco muy interesante y que se disfruta mucho una vez te acer a él. Porque puede que sea un poco inaccesible. Sobre todo por esa primera canción. El canto del buste. Que es una canción muy profunda. Al principio puede decir. Esto es muy denso para mí. Pero si le da oportunidad. El disco al final te acaba entrando. Ya digo, a mí a día de hoy. Me parece uno de los... Para mí, top 3. Yo lo metría en mi top 3 de la banda fácilmente. Y bueno. Gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta el final del vídeo. Si lo has disfrutado. Dejame un buen like. Y suscríbete si no lo has hecho. Y ya sabes que en los comentarios me puedes dejar qué opinas sobre el disco. Qué opinas sobre sus canciones. Si te animas a escucharlo por primera vez. A través de este vídeo. Escríbeme luego qué te ha parecido. Cuáles han sido tus impresiones así más iniciales del disco. Y nada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!